no hay que defender la nación los valores de colombia hay que desterrar el imperialismo imperialismo yanqui es espantoso colombia tiene que hacer su propio labrar su propio destino vamos a ver qué tan nacionalistas son ellos entonces sigámosle la pista de las farc es con quien se celebró el famoso tratado de paz que tanto enorgullece a juan manuel santos y tanto daño nos ha causado quienes fueron los asesores los maestros los que le enseñaron a las farc a poner bombas a fabricarlas y a ponerlas y hacerlas estallar unos maestros irlateces fueron tres los que llegaron a colombia y los que nos hicieron este año 3 irlandeses ahí no hubo nacionalismo de ninguna especie entonces vino la negociación la negociación con las farc donde se hizo en cuba bajo el patrocinio de quien la dirección de quien el apoyo de quien de raúl castro fundamentalmente y de los cubanos que estaban con ellos ahí no hubo nacionalismo les parecía maravilloso estar en cuba con la plata nuestra además allá en cuba convinieron crear un tribunal que para juzgar el conflicto la guerra que para tomar decisiones en contra de quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad y demás y entonces constituyeron la gente quien constituyó la gente tres extranjeros uno español de la eta otro del perú de sendero luminoso y otro tercero argentino de los montoneros sobre cinco personas tres extranjeros las otras dos personas desaparecieron del mapa una farmacéutica comunista y un magistrado comunista de la corte suprema pero tres extranjeros ahí no valió nacionalismo ninguno de dónde ha venido el apoyo fundamental a las farc para cometer los atropellos que está cometiendo contra la población colombiana de donde se nutren las farc en armamento un armamento ultramoderno que muestra todos los días el señor santrich cuando sale retratado de dónde viene eso viene especialmente del extranjero jesús eso no es de acá eso no es autóctono eso viene de irán y viene de la china pero especialmente de irán y de españa de la eta el partido comunista español apoya continuamente a las farc a través de venezuela con el cartel de los soles y es ahí no hay nacionalismo ningún nacionalismo que valga para hacer sus transacciones si para mover su mercancía maldita se utiliza venezuela otro país que no es colombia ahora que decirlo habrá que repetir lo que le hacemos y entonces por venezuela salen los cargamentos de cocaína y debería venezuela se conecta todo el tráfico de lavado y activos y todo el tráfico de la cocaína ahí no hay nacionalismo ahora apoyan el tratado de escasú que sorprendentemente apoya también el gobierno nacional no sabemos a qué hora se le metió esa idea en la cabeza al presidente duque lo que sabemos es que cuando se le mete alguna es difícil que convenga con la realidad pero el tratado de escasú que es simplemente una una libertad una especie de franquicia para que los extranjeros intervengan en los asuntos de colombia ya las consultas no tendrán que hacerse por iniciativa de sujetos colombianos sino de sujetos internacionales vengan de la comisión interamericana de derechos humanos de donde vengan eso es lo que dice el tratado de escasú consultas y consultas promovidas por extranjeros donde queda el nacionalismo las farc se han movido con un abogado español que es el señor enrique santiago que apoya al partido comunista es miembro activo del partido comunista español ahí no hay nacionalismo que lo va a ver en esta lucha contra las farc fue dado de baja a un sujeto siniestro llamado raúl reyes que tenía un campamento donde fuera del país en la frontera con el ecuador protegido por el señor que está en bélgica pagando sus delitos y que no puede venir al ecuador porque lo meten a la cárcel entonces dónde queda el nacionalismo no no queda nacionalismo raúl reyes estaba en el ecuador y entonces sus computadores y sus papeles no son examinados porque así es la corte suprema de justicia de colombia nacionalismo igual a cero de que viven las farc de la venta de cocaína a donde a todos los países del mundo que la compre entonces ahí sí le gusta mucho el dinero de los americanos los dólares americanos dólares que desaparecen como por encantamiento donde están ya se encontró una cantidad de dinero y de bienes en costa rica pero sabemos que fundamentalmente son suiza y otros paraísos fiscales los que guardan el dinero de las farc donde está el nacionalismo se pregunta uno donde está jugando juan manuel santos perdió el plebiscito donde lo derrotó el pueblo colombiano a pesar de las trampas que hizo desde la registraduría del estado civil para mostrar corta la distancia que separó el no del sí recorrió europa haciéndose aplaudir aplaudir porque por haber firmado un acuerdo con las farc ahí no vale el nacionalismo para nada qué maravilla los aplausos extranjeros en todo este conflicto en todo este problema cada vez se ve la larga mano de un comunista internacional llamado george soros que tiene unas fundaciones que intervienen descaradamente en colombia por ejemplo en el tema del aborto descaradamente interviene soros ahí soros es muy bueno el nacionalismo a donde fue a parar entonces uno examina esta historia y que llega a la conclusión de que no hay tal nacionalismo de la izquierda que es una mentira que es una falsedad no hay nacionalismo ellos están apoyados por organizaciones criminales internacionales irlandesas iraníes chinas venezolanas en gran medida ecuatorianas cuando el ecuador estaba en manos de quien estuvo en manos hasta la llegada de este gobierno que lo tiene desterrado en bélgica entonces por qué por qué dicen mentiras se pregunta por qué dicen mentiras lleguemos a una conclusión las farc están apoyadas por todo el comunismo internacional por todos los bandidos internacionales que los apoyan que les enseñan a poner las bombas a matar colombianos y que les dan bombitas como por ejemplo la que le pusieron a este ser a este servidor de ustedes que es una bomba lapa procedente de donde se discute si de irán o de la eta pero con toda seguridad procedente de venezuela ahí está el nacionalismo el nacionalismo de la izquierda comunista estos son unos grandísimos sinvergüenzas mentirosos que no dicen jamás una verdad no no digan las cosas o digan las cosas como les parezca díganlas pero confiesen que son una organización criminal internacionalizada y protegida internacionalmente por la gran cofradía comunista de izquierda que viene de todos estos países que les hemos mencionado e 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